Hola amigos de Chey Chey Stories. Hola hola. Bueno pues hoy es una noche hermosa aquí en Xi'an como pueden ver y hemos salido por dos razones especiales. Si la primera es que es el cumpleaños de mi José y la segunda es que una de nuestras amigas de Brasil pues ya se va para casa y hemos venido a despedirla. Bueno nuestra amiga Estefany se va para Brasil. Me voy para Brasil. ¿Por qué te vas? Porque me extraño mucho mi familia pero vas a volver voy 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 a volver y que es lo que más vas a extrañar de Chile? Que más vas a extrañar de Chile? Ah... Taobao. Taobao. Pindoduo. Pindoduo. Ah... Safety. Ah... mis amigos. Ah... Mi familia. Ah... No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Muchos de nuestros amigos se están yendo y bueno les voy a preguntar a los que quedan a ver si también tienen planes de irse. Ah... Girls. Let me ask you something. No. ¿Te quieres ir de China? No. ¿Te quieres ir de China? No. Nuestra amiga Luana es de Brasil también pero habla español. Ah sí, un poquito. Luana, ¿te quieres ir de China? ¿Ir de China para otro lugar? No. ¿Para Brasil? No. ¿Te gusta China? Me gusta. ¿Qué tiempo te piensas quedar de China? Ah... Un cinco años. Un poco. ¿Qué es esto? ¿Liz? ¿Estás planejando ir a China soon? Sí, estoy en China en como tres meses. ¿Estás planejando volver? No, no. Tengo que recibir mi profesor primero y luego verlo. ¿Cuándo te pierdes en China? ¿Cuándo te pierdes en China? ¿Cuándo te pierdes lo más? ¿Cuándo te pierdes lo más? ¿Cuándo te pierdes lo más? La seguridad, el transporte público, mis amigos y todos los que he venido aquí aquí. ¿Tienes mi profesor? ¿Tienes mi profesor? ¿Tienes mi profesor? ¿Tienes mi profesor? ¿Tienes mi profesor para pagar por China? ¡Taba! Le voy a preguntar a nuestra amiga China. ¿Qué cree ella si ella quiere ir a vivir a otro país? ¿Constans? ¿Constans? ¿Quieres vivir en otro país? Sí, definitivamente. Quiero explorar más lugares extraños y diferentes culturas de color. Eso es increíble. ¿Tienes mi profesor para pagar por China? Sí, creo que Latinoamericanos, ¿no? ¿Puedo decir Latinoamericanos, ¿no? Y Cuba. Eso sería increíble. Si tengo alguna oportunidad de estar allí y disfrutar y aprender a aprender idiomas, fashion, comida, histórico, cualquier cosa allí. Estoy muy interesada de eso. ¡Puesad? ¡Puesad! 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 Vas a salir, especialmente a los clubes de noche Y te haces amigos muy rápido Y te bebés Y no te gastas lo que eres Fabi es de Brasil también Fabi es de Brasil, pero ella tiene amigas cubanas Fabi es bailarina Fabi, ¿qué te han enseñado tus amigas cubanas? Hola, mi amores No, 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 no me olvidé Pinca cojones Mala forma, tremenda mala forma Ay, Dios mío, qué vergüenza Mira Verticos Ah, este, ¿verdad? Ya que suave. Por el arr� просто Estimulando Enrique Coraz Sueni Mi ¿Verdad God Lebeid? Gracias Happy Birthday to you! Happy Birthday dear Jose! Happy Birthday to you!